Mi amigo seguimos, estamos en vivo, 6.59 de la noche, estamos en vivo para que usted la pase bien, disfrute con toda su familia y llegó el momento del juego que a usted le gusta, la puerta del dinero, tú sabes cuánto dinero hay en la puerta Nelson, tú sabes cuánto hay, Nelson ven acá, tú sabes cuántos chavos hay, ven acá Nelson, ven acá, tú sabes cuántos chavos hay, tú sabes cuántos chavos hay Nelson, 600 pesos, 600 pesos hay 600 dólares señoras y señores, mira para que sepan eso que hicimos ahora me lo pidió en eso porque se quiere ir adelante de Jaycee, quiere más pauta que Jaycee, que feo, que feo le quedó la mamá de Jaycee, Jaycee allá, mira Jaycee quiere coger más pauta que tu hijo lo está pidiendo, lo está pidiendo bueno señoras y señores, vamos por la puerta del dinero, hay 600 dólares, hay 20 llaves y tengo a Irene ya preparada, Irene buenas noches buenas noches pero antes de Irene tengo a Betty, que Betty modele señoras y señores, que modele Betty ahí está Betty, ahí está Betty está acabando Betty, está acabando wow qué bien baila Betty, me encanta Betty wow qué sonrisa wow Betty es la mejor, Betty es la mejor esa nena es una chulería Betty es la mejor ave María, que ella es la mejor que está allá en ese lado allá, porque Pepe obviamente es mejor que Pepe pero las tres son espectaculares veo trompa, veo trompa sí, 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 su delito mira, ahí está bueno, Irene, buenas noches, bienvenida a Puerto Rico Gana, mi amor, ¿cómo está? bien ¿usted viene de qué pueblo? de Humacao de Humacao, Irene, yo tengo 600 dólares para usted hay 600 dólares de la 1 a la 20 qué número es la llave que abre la puerta Irene de Humacao la número 7 oye, Irene, ahora que usted es de allá de Humacao ¿dónde uno puede ir a comer allá chévere de Humacao? que usted entienda bueno, este, hay muchos restaurantes, no sé hay muchos, los nombres ahora mismo se me olvidan hay varios sitios en Humacao están allá, mira, están los vagones allí al lado del centro comercial come bueno está la casa de Margie Pichos está Jason está Jason, mi amigo Jason la casa de Margie Pichos ya me está dando hambre chacho, si llevo a Adolfo de allí no salimos ave María bueno, Irene de la 1 a la 20 ¿qué número es la que abre la puerta? la 7 la 7, vamos con la 7 Irene no lo dijo segura vamos a ver si se lo lleva a Humacao ay, Irene, ahí está vamos, Irene Irene vamos a ver entró I I I I I I no no pudo ser, Irene gracias por haber participado óyeme, próximo participante Lidia Lidia, a ver el micrófono, mi amor ay, mamá Lidia, buenas noches buenas noches Lidia, bienvenida ¿cómo estás? Lidia, Lidia ah, Lidia Lidia Lidia, ¿de qué pueblo? ¿de dónde? de Ay Bonito de Ay Bonito de Ay Bonito, Lidia de la 1 a la 20 ¿qué llave es la que abre la puerta para que te lleve los 600 dólares, Lidia? voy a escoger la 11 porque ese fue el día que nació mi hija vamos allá vamos con la 11, Lidia buena suerte abra la puerta 11 vamos con la 11 ay, Bonito, dice Lidia vamos con la 11 el confeti está listo ahí con Cotito que llegó de vacaciones ahí está Cotito vas contento ay, Lidia vino, mira, relajado y enérgico Cotito ahí va ahí está ay, Lidia ay, Lidia ay, Lidia ay, ay, ay entra o no entra vamos a ver ay, bonito Lidia, se nos está haciendo difícil encontrarla ahí roto vamos a ver y a rayo ay, ay no, no Lidia gracias por haber participado mi amor óyeme importante sigue la venta del 30 aniversario de Rooms2Go busca nuestro shopper con ofertas en financiamiento de 50 meses sin intereses o sea que hasta mayo del 2025 tú no pagas intereses o sea que tú coges tú coges lo que vayas a coger los muebles y hasta el 2025 ¿cuál tato? eso es un paro eso es un éxito o sea sin interés mayo del 2025 sin interés y cómodas mensualidades desde 14 dólares y en compras de 599 en adelante mira amuebla la habitación que quiera con los grandes ahorros en toda la mercancía salas comedores juegos de cuarto y muebles de patio celebra con las grandes ofertas de aniversario de Rooms2Go válidas hasta el 15 de marzo Rooms2Go mi amigo escúcheme esto se lo digo en serio no hay nadie no hay ninguna mueblería en Puerto Rico que tenga más variedad cosas más hermosas que Rooms2Go si usted no me cree pase a cualquiera de los Rooms2Go mira aquí en Plaza Las Américas en Fajardo en Humacau están de show están de show en Atillo pero están espectaculares saludo a Brian y a toda la familia de Rooms2Go que tiene belleza bueno voy con Adrián Adrián ¿cómo está usted caballero? bien gracias a Dios usted está bien todo bien papá Adrián ¿usted de qué pueblo viene? de Dorado de Dorado Adrián ¿qué número es la que abre por los 600 pesos de Rooms2Go? la 16 vamos con la 16 ábralo por ahí Cotito el confeti está listo ahí está ahí Adrián ahí está señores y señores el confeti está listo vamos por la 16 con mi amigo Adrián adorado adorado 600 dólares en su casa ¿qué número es hoy? qué número Adrián viene Adrián viene vamos a ver vamos allá no no pudo ser próximo gracias Adrián viene por ahí Ricardo quiero que se vayan los 600 dólares hoy vamos a ver Ricardo buenas noches buenas noches caballero ¿cómo está usted? bien usted ¿de qué pueblo viene Ricardo? de Tobarta pero que dar un saludito a los muchachos de Quebrada Cruz y especialmente a Gringo ¿de dónde? ¿de dónde caballero? de Tobarta ¿y a quién? ¿saludo a quién? a los muchachos de Quebrada Cruz y especialmente a Gringo Quebrada Cruz ¿verdad? vaya Gringo saludo mi amigo lléveselo 600 dólares para que celebre con Gringo está combinado ¿qué número es Ricardo? vamos a tratar vamos Ricardo ¿qué número papá? la 20 vamos con la 20 coja la 20 Ricardo viene vamos arriba ahí está Ricardo vamos allá ahí Ricardo ahí está ahí está Ricardo la 20 buena suerte Ricardo no 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 es la 20 no me queda por ahí gracias Ricardo Ricardo se fue el fuego ¿no? ¿no? Edgar próximo Edgar Edgar bienvenido ¿cómo está? bien caballero ¿de dónde viene Edgar? Junkos de Junkos Edgar de la 1 a la 20 menos las que han escogido ¿cuál es la que abre la puerta de Rumsu Go? 1 vámonos con la 1 ábralo ahí Edgar vamos ahí Edgar con Fetty está listo Edgar viene señoras y señores vamos a ver Junkos Edgar viene ahí 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 Edgar y y y no no es la 1 gracias mi amigo Edgar me queda rosa me queda una dama por ahí rosa esta fue la que cantó Sandro rosa 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 vamos con la 18 buena suerte vamos con la 18 y y y y vamos rosa no no es la 18 no que número era Stephanie cuál era era la 5 ábrelo Betty pepe ayúdala ahí era la 5 era para allá ave maría era la 5 significa que mañana lunes hay 800 dólares mañana hay 800 dólares óyeme gracias muchachos y mañana mañana es el gran estreno en Puerto Rico de la suerte de Loli una comedia romántica que toda la familia puede disfrutar divertidísima con un elenco de primera de primera fila y por supuesto los nuestros tendrán una participación muy especial Carla Monroy y Carlos Ponce pero hoy hoy tenemos a quien se robó el corazón de todos en la serie de Celia Cruz Jamie Osorio quien fue una participación muy especial y Liz Diepa con su rol de villana las tenemos por ahí por vía Zoom buenas noches chicas hola 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 como están todo bien y mejor ahora que están ustedes con nosotros mi amor óyeme Karen ahí está Karen el papel quien va a ser Karen el papel que va a ser como es Karen en la novela mi amor pues Karen tiene muchas tiene muchas caras Karen tiene muchas caras pero lo que más me gusta de Karen es que es una mujer autónoma decidida sabe lo que quiere se marca que ella es una jefa que es una líder que pone a Loli a pensar mucho yo creo que eso es algo que está bonito de que en esta serie pues se maneja mucho el rol femenino en la sociedad y pues como una mujer logra obtener un puesto como el de Karen y como Karen viene a resolver unas cositas que pasaron y como ella lo logra hacer y es bonito que pues una puertorriqueña muy bien haciendo este personaje y ahora hablando de Jamie Osorio y esa perrita o perrito que tienes ahí Jamie pues mi perrita Pachamama Susuzú que es lo marido que linda la Pachamama ¿cómo se llama la raza? Pachamama y entonces tengo a Liz por ahí Liz buenas noches bienvenida a Puerto Rico Gana hola mi amor Liz tú eres el personaje de Carol Torres ¿cómo? cuéntame ¿cómo es Carol Torres en la novela? ay es muy interesante porque es la primera vez que me toca ser villana hago de villana juvenil soy la prima de esos niños que quedan huérfanos y de los que Loli se hace cargo entonces le hago la vida imposible a mi prima literal soy la caprichosita bichita así como que todo es super cool todo tiene que ser a su manera y manipuladora pero al final te das cuenta que Carol sigue siendo una adolescente y tiene un corazón simplemente bueno no lo sabe usar en muchas ocasiones pero pero si es muy interesante está buenísimo la novela es una comedia y al final es muy cómico porque mi personaje aunque es villana las cosas no le salen muy bien siempre entonces eso da risa ok chica nosotros aquí en puerto rico gana la llamamos ustedes dos para que estuvieran un ratito con nosotros porque estamos bien orgullosos de ustedes acá en puerto rico estamos bien orgullosos de ustedes gracias por ponerle el nombre de puerto rico en alto y desde mañana desde mañana las vamos a ver de la suerte de Loli así que no se lo pueden perder a las 10 de la mañana por aquí por telemundo óyeme jamey de celia a la suerte de Loli como fue eso es un cambio completamente diferente es algo que no han visto de pronto en mí me encanta que este personaje pues saca una belleza en esa afrolatividad de que telemundo supo como como explotarla y como trabajarla sin que estuviera ahí tan ay no está hermosa está hermosa yo quiero que se la disfruten porque ella ella se va a seguir con ella está muy graciosa también es muy seria y todo pero no es tan seria muy bien óyeme Liz la novela tiene tiene una enseñanza que podemos aprender viendo viendo la novela La suerte de Loli yo creo que muy aparte de mi personaje y mi familia que es toda una comedia la novela tiene muchas cosas bien lindas sobre todo esto que dice Jamie de 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 como abrazar esta multiculturalidad que tenemos tenemos una actriz México-Japonesa tenemos gente gruesa tenemos gays tenemos ella con su afro o sea tenemos una abrazamos todos los tipos de personas y y lo hacemos que sea normal somos gente todos somos gente ¿sabes? todos tenemos nuestras historias nuestros problemas y creo que eso aparte de que Loli es un personaje protagónico es una mujer bien fuerte o sea Loli va con todas por todo entonces yo creo que esas son las enseñanzas más grandes que tiene esta novela en cuestión de lo que se ve en las producciones y en cuestión del mensaje que quiere llevar la novela también excelente muy bien nosotros vamos a estar ready para comenzar mañana lunes desde las 10 de la mañana por aquí por Telemundo la suerte de Loli chicas gracias por este ratito las queremos mucho acá estamos orgullosos de ustedes vamos a una pausa este Puerto Rico gana venimos ya con Alex DJ y con gana gana